La Navidad Podemos decir que la Navidad surge con el mismo nacimiento de Cristo. Es en esencia la nueva vida. Los corazones se enternecen y es en sí el momento propicio para pedir perdón o reconocer nuestros errores. Pero también es la fiesta con más arraigo y mayor tradición en nuestro pueblo. Nunca ni ninguna fiesta se celebra con tanto amor, ni tanto vino, así como tampoco se gasta tanto dinero. La Navidad será para algunos un llamado a la paz, al amor, a la esperanza. Puede ser también una invitación al consumo, a la evasión o a la diversión. Para otros, simple y sencillamente será un paréntesis en la rutina de su vida. Pero en sí, todos nos sentimos invadidos al llegar diciembre por el espíritu navideño. Aunque veamos esta fiesta desde diferentes ángulos debido a las clases económicas. Mientras en unas casas el 24 se cenará pavo, en otras un guisado común. Y en las últimas, simple y sencillamente no habrá. La situación es clara. No hay dinero y Santo Clos no existe. O más bien dicho, este año no vendrá. Por otro lado, nuestro principal enemigo en estas fechas es el comercio. Ya que se debaten por ofrecer las mejores ofertas, buscando a toda costa que consumamos. Porque la Navidad ya se acerca. Decíamos al inicio que existe desigualdad navideña, por la ya citada desigualdad social. Aunque en la mente de los pequeños, se desborda la imaginación para pedir. Muchos tendrán lo que desean, pero la gran mayoría no. Nos encontramos en la zona periférica de nuestra ciudad. Para platicar con algunas personas respecto a cómo van a celebrar este año, la Navidad. Platicaremos con algunos pequeños para conocer su sentir sobre qué le van a pedir a Santa Claus este año. Señor Octavio Ordóñez, residente de la colonia Palochino. ¿Cómo va a celebrar este año la Navidad? Pues solamente Dios, Señor Señor, que nos va a dar a entender cómo pasemos esta Navidad. Solamente el que se va a encargar de todo. Nosotros nomás estamos esperando que pase el día ese de la Navidad. ¿Va a ver Santa Claus este año para sus hijos? Pues posiblemente, aunque no estoy muy seguro, posiblemente sí pueda haber. No estoy mucho muy seguro, pero solamente le digo que solamente Dios sabe el que va a probar por nosotros. ¿Cuántos hijos tiene? Tres, tres hijos. ¿Qué cena por lo general el 24 de la noche? El 24, pues lo que hay así, uñuelos, tamales, lo que, así lo que hay. Nada, o sea, no, 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 no hay mucha especialidad en todo. Lo que hay, eso es lo que cenamos. ¿Cómo la fue hasta 1986? Por regular, gracias a Dios. Unos días sufriendo y otros días bien y así. Hacemos logrado seguir adelante. ¿Cuánto gana usted mensualmente? Pues este, mensualmente no, pues no, no, no sé, pero ahorita estoy ganando como dos mil pesos diarios. ¿Suficientes para mantener a la familia? Sí, pues sí. En veces gano tres mil, en veces los cuatro mil, así. Según el día que sea y como usted, que yo trabajo en la música, en los camiones. Ando cantando en los camiones y en veces saco y en veces no. ¿Cómo te llamas? María Angélica. ¿Cuántos años tienes? A Pilar Ocho. ¿Qué le vas a pedir a Santo Clos? Una pelota. ¿Cómo te llamas? Gustavo Octavio. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué le vas a pedir a Santo Clos? Glorjadores. ¿Cuántos? Ocho. ¿Te gusta la Navidad? Sí. ¿Por qué? Porque es muy bonito. ¿Qué le vas a pedir a Santo Clos este año? Una bicicleta. ¿Y tú crees que si te la traiga? Pues no sé, según como importa yo creo. ¿Cómo te llamas? Ambulancia. ¿Cuántos años tienes? Acho. ¿Qué te va a traer Santo Clos o qué le pediste para este año? Una bicicleta y que salga mi papá de la cárcel. ¿Mamás? ¿Qué quieres más, la bicicleta o que salga tu papá? Que salga mi papá. ¿Cuál es su nombre ese? Manuel J. ¿Cómo va a celebrar este año la Navidad? ¿Cómo va a celebrar este año la Navidad? Lo que Dios me dé, si una tortilla me da, un frijolito, encantado de haber nacido. El otro aspecto de la moneda lo encontramos al oriente de nuestra ciudad. Nos encontramos en el fraccionamiento Rincones de San Marcos. ¿Te interrumpimos poquito? Claro. Vamos a una pregunta. ¿Qué te va a traer Santo Clos este año? Pues, yo pienso que me van a traer una computadora y unos cien mil pesos. ¿Tú crees que te los traiga? No sé, pero creo que sí. Lo más probable. ¿Qué le pediste el año pasado? Le pedí, este, una autopista y una bicicleta. Y sí me las trajo. ¿Cómo va a celebrar este 24? Este 24, pues lo vamos a celebrar en familia como todos los años. Y, dada la casualidad de que en ese día, cumplió años, no digo cuántos, pero cumplió años. Entonces, lo celebramos un poquito, un poquito grande, se puede decir. Un pavo, vino blanco, en fin, una cena formal. ¿Aproximadamente cuánto, cuánto se gastan en una cena de noche buena en esta casa? Pues, dadas las circunstancias y a como está ahorita la situación, serán unos cien, unos ciento cincuenta mil pesos. Así es. La Navidad no es igual para unos que para otros. Más sin embargo, existen instituciones que buscan equilibrar la balanza. Tal es el caso de los bomberos, que solicitan su ayuda para donar juguetes al pequeño que Santa Claus no visitó. ¿Cómo andan los juguetes en relación al año pasado, en cifras? Bueno, mire, en cifras hay mucha variación. El año pasado teníamos aproximadamente de 30 mil a 40 mil juguetes. Este año, pues, desgraciadamente no llegamos ni... Pensamos que en lo que tienen ahorita todas las estaciones y la central, no van a llegar ni a 15 mil juguetes. Pero esperamos, si tenemos confianza todavía en la ciudadanía, de que nos sigan trayendo juguetes para repararlos a tiempo antes de que se llegue la fecha. Que ya nos quedan unos cuantos días ya no más. Pero no importa que estemos día y noche tratando de arreglar esos juguetes que nos traiga la ciudadanía, para poderlos entregar el día 25 de diciembre. Nos hemos visto en la necesidad, en veces, pues, de forzar un poquito al personal a reparar los juguetes un poquito más rápido que en otras ocasiones, por cuestión de que vemos... De que la gente, pues, los trae a última hora, pero queremos dar más juguetes que otros años. Pero, desgraciadamente, creemos que la situación económica en los hogares, pues, es uno de los principales factores para que no nos sigan donando juguetes. Ya que vemos que mejor prefieren los padres de familia reparar el juguete viejo, pintarlo y seguírselo otorgando a su hijo, que en veces venirnos a traer nosotros, como le decía, por la situación económica que se encuentra ahorita el país. ¿A cuántas familias promedio hace feliz el día 25 el cuerpo de bomberos? Bueno, como les explicaba, probablemente tenemos, ojalá y nos alcance de 15 mil a 20 mil juguetes para todas las familias que lleguen a venir. Qué bueno y pudiéramos tener este año más que otros años anteriores que hemos llegado a tener hasta 50 mil juguetes, pero sí vemos que está un poco bajo el juguete este año. Y, pues, cuando menos a las personas o familias que les toque, pues, creemos que les va a hacer felices a sus hijos. Sí nos va a poder mucho en el alma y en el corazón no poder otorgarles juguetes a todos los niños que vengan, pero vamos a hacer lo posible. ¿Se hace justicia a la hora de repartir los juguetes el día 25, Capitán? Bueno, mire, anteriormente nosotros seleccionábamos a las personas más humildes cuando se vienen a las 5, 4 de la mañana con el frillazo, inclusive cuando están nevando. Pues, procuramos a las familias que traen niños de brazos y que son muy humildes, que se les note inmediatamente, pues, tratamos de darles salida inmediatamente para que los niños de brazos, cuando estén percibiendo al intemperie, el frío, la nieve, estén sufriendo allá o van a sufrir alguna enfermedad. En ese caso, si hacemos hincapié en seleccionar a las personas. Sabemos que este 24 de diciembre usted se reunirá a celebrar la Nochebuena, pero también sabemos que existen niños, adolescentes y adultos que no podrán hacerlo. ¿Qué le parece si este 24 de diciembre invita a alguien desamparado a su casa y le ofrece su cena de Nochebuena? Celebre una Navidad llena de amor a su prójimo. Recuerde que donde comen tres, comen cuatro. y Feliz Navidad. No será precisamente Navidad por lo que yo reciba. Será Navidad si sé dar alegría, si sé producir consuelo. Los que no saben dar, los que esperan todo de los demás, no son capaces de recibir la Navidad en su corazón, ni en su vida. Dale con tu amor una esperanza al sol, dile que los hombres van a unirse. Dale con tu amor una esperanza al sol, dile al universo soy tu amigo. En un lejano planeta de un bizarro sistema solar, habita una extraña criatura que se llama a sí misma Homo Sapiens. Nace, grita, llora, duerme, juega, ensaya y aprende. Cuando crece le llaman hombre. El hombre se enoja, se contenta, se comporta, se arrepiente. Algunos otros traicionan, cohechan, corrompen, prostituyen, venden. Y los más poderosos juegan a la guerra donde el hombre muere. A los que no piensan así, a los amigos del universo, los llaman locos, fanáticos, enajenados, corates que mienten y los persiguen, los torturan, los crucifican, los queman y los fusilan. Dale con tu amor una esperanza al sol, dile al universo soy tu amigo. Pensarán ustedes que esto es producto de mi imaginación. No es así. El hombre es un extraordinario ser. Quiso caminar y aprendió a correr. Quiso volar y viene saltando de planeta en planeta, detrás de su ambición. ¿Qué podemos hacer? ¿Encadenarlo? ¿Esclavizarlo? ¿Paralizarlo? ¿Lavarle el cerebro? ¿O matarlo? ¡No! Eso se ha venido haciendo desde siempre. Por eso se ha vuelto pequeño. Por eso es su mala suerte. Para cambiar al hombre, hay un camino tan sencillo que parece complicado. ¡Hay que admirarlo! A pesar de toda contradicción, hay que admirarlo. A pesar de todos los esfuerzos que él haga por no merecerlo, amigos del universo, ¡hay que admirarlo! Dale con tu amor una esperanza al sol, dile al universo, soy tu amigo. Dale con tu amor una esperanza al sol, dile que los hombres van a unirse. Dale con tu amor una esperanza al sol, dile que los hombres van a unirse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.